El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Gozémonos siempre en el Señor, honrando a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, predestinada antes de todas las criaturas, reina y corredentora, abogada nuestra. Muy amados hermanos, hoy celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el vientre purísimo de la Virgen. Ella, la mejor de las nacidas, limpia y pura, fue destinada por Dios para ser la Madre del Señor. Señor, en esta fiesta santísima de la encarnación, pidamos a María que nos enseñe cómo aceptar la voluntad de Dios y que el rigor de nuestras palabras sea siempre eterna. Que nuestra fe dure como la de ella. No comprendo cómo puedo ser yo la Madre de Dios, pero como tú lo dices, creo. Esas son las palabras de la fe y la demostrará hasta el final cuando aquel sábado esté ella sola en su soledad. La fe no perderá su belleza. La Virgen la ha incrementado. Hoy, el cielo abre sus compuertas para poder bendecir a todo el mundo. Y sobre todo, mirando con más compasión a aquellos hermanos nuestros que están padeciendo estas terribles consecuencias del coronavirus. Hoy, pidamos a María Santísima que sea ella la que alivie esas penas. Como carmelitas, pidamos a Nuestra Santísima Madre del Carmen y Señora Nuestra por todos ellos. Oh Santísima Virgen del Carmen, Madre y Señora Nuestra, postrados ante ti nosotros, tus hijos, te suplicamos humildemente que nos mires con ojos de misericordia y que intercedas por nosotros a Dios. Señor, te rogamos que protejas a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que alivies a nuestros enfermos, a los pobres, a los que sufren, a los que viven alejados de Dios, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a los laicos comprometidos, a los matrimonios, a todas aquellas personas que trabajan en la pastoral de salud, de caridad, educativa, todos aquellos que dan su granito de arena en esta evangelización. Madre Santísima, míralos, sosténlos, fortalécelos. Haz que todos nosotros, guiados por ti, podamos cada día conocer y amar más a Jesucristo, tu Hijo y Señor Nuestro, para que nos conduzca al reino de los cielos, donde vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Hoy, amados hermanos, en esta santísima fiesta, pidamos a la Virgen que nos enseñe, pidamos a la Virgen que nos consuele, pidamos a María que nos ayude a soportar con amor y a llegar al final con fe. Es momento de la fe. Es hora de las tinieblas, pero también es hora de la fe. En esta cuaresma y en este día en que celebramos esta mariana fiesta, pidamos a la Virgen que sea nuestro refugio y nuestra fortaleza. Bendita seas tú, Virgen Inmaculada, por el Señor, Dios Excelso, sobre todas las mujeres de la tierra. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Virgen Inmaculada, Madre del Carmelo, bendecida desde el vientre de tu Madre, a ti te imploran todas las potestades de este mundo, porque eres la más poderosa de las criaturas y la más bella de los siglos. El Señor te vistió con el vestido de santidad y te rodeó con el manto de su gracia, como a esposa adornada con sus joyas. Por eso, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre, enséñanos a amar. Madre, enséñanos a ser como tú, amantes de tu Hijo Jesucristo. Madre, enséñanos a amantes de tu Hijo Jesucristo.